¿Cómo pretendes que en tus sueños no quieres que me vayas? Que no me lees más de ti Si mi corazón siempre por ti estalla Ese fucking olor tuyo playa Desde el 2010 quiero que este feeling se me vaya Pero ha sido muy difícil Muy, muy, muy difícil para mí Me arrepiento demasiado Por ese beso apresurado Eso nunca llegó a haber pasado No fuiste tú, fue el momento equivocado Me arrepiento demasiado Baby, el tiempo ya me ha moldeado Y ahora que estoy preparado Me entero, baby, que estás fuera del mercado Oh, oh, oh Y ahora que estoy preparado Me siento baby, que estás fuera del mercado Hey, hey Ha sido muy, 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 muy difícil para mí Ha sido muy, 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 muy difícil para mí Porque te amo demasiado Hey, 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 hey Todavía estoy aprendiendo Que tu felicidad primero Te amo demasiado Te amo demasiado Mami, aún te amo demasiado Solo dame tiempo Dame un momentico Tú sabes que yo soy guerrero No Mueve tu cuerpo, felicidad eterna Siente la electricidad subiendo por tu pierna Grítale al mundo que tú eres guerrero La vida, sangre, sudor y fuego Mueve tu cuerpo, infelicidad eterna Y si quieres manda toda la mierda Mándalo todo Mándalo todo La vida, sangre, sudor y fuego Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, hey, hey Hey, 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 hey, hey Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, 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 hey